La comunidad internacional condenó este jueves 16 de febrero el despojo arbitrario de la nacionalidad a 94 nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Servicio Europeo de Acción Exterior señaló como injustificable la decisión de Nicaragua de retirar la nacionalidad a otros 94 individuos y apuntó que el régimen corre el riesgo de profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua. El portavoz añadió que la decisión del gobierno de Daniel Ortega constituye una violación de los derechos fundamentales de los afectados y es contraria al derecho internacional. El principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, condenó la acción y advirtió que este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo que la situación es de la más alta gravedad y que en Nicaragua el problema se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia. El despojo de la nacionalidad y derechos ciudadanos de forma perpetua es un acto arbitrario e ilegal que no responde a ningún criterio jurídico, reaccionaron algunos de los nicaragüenses a quienes el régimen convirtió en apátridas. Las raíces nicaragüenses, señalaron los afectados, no se arrancan con un vulgar escrito y advirtieron que llegará el tiempo para el pueblo nicaragüense y para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el orteguismo. Hoy aparezco en una lista que es lista, hecha por quienes no nos representan, por quienes no son gobierno, por una familia dinástica tiránica. Esto es totalmente arbitrario y atropella todos los derechos de nosotros como ciudadanos, pero yo sigo siendo nicaragüense, le guste quien le guste, por texto constitucional y por normas de carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las que Nicaragua es suscriptor. La dictadura de Nicaragua me ha declarado trayectoria a la patria, confiscación de bienes, confiscación de todo, inhabilitación, pero le doy gracias a Dios, estoy viendo esa noticia y le doy gracias a Dios El despojo de la nacionalidad y los derechos ciudadanos de forma perpetua a 94 nicaragüenses fue calificado como una aberración en contra del Estado de Derecho en Nicaragua por abogados y activistas consultados por Confidencial. Es una aberración total al Estado de Derecho de Nicaragua, a nadie se le puede despojar de sus derechos sin que antes se dé un proceso legal en que todas las partes intervengan y expongan sus fundamentos. Esto es arbitrario, ilegal y va en contra de lo que establece la Constitución Política, explicó uno de los abogados, quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad. Los magistrados de apelaciones de Managua explicaron que tomaron la decisión en base a la cuestionada Ley 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, así como la Ley de Soberanía aprobada en 2020. Entre las aberraciones que tiene esta Ley 1145 es que están basados en el artículo 21 de la Constitución Política, un artículo que legalmente no ha sido reformado, porque para eso se necesita que sea aprobado en dos legislaturas, apuntó otro abogado consultado, también bajo condición de anonimato. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la noticia completa. El fraile franciscano Damián Muratori fue arrestado este miércoles por la policía italiana tras su llegada al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci en Roma, informó la fiscalía de ese país a través de un comunicado publicado este jueves 16 de febrero, en el que omite la identidad del religioso. Muratori fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego que el religioso pidió orar por el obispo encarcelado Rolando José Álvarez, quien ha sido ilegalmente condenado a 26 años y 4 meses de cárcel. De acuerdo con la Fiscalía Italiana, los oficiales de policía ejecutaron una orden de captura contra el sacerdote, que tiene una condena de 4 años y 6 meses de cárcel, con inhabilitación perpetua de cargos públicos por el delito de agresión sexual agravada. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el comentario del director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, sobre el despojo de su nacionalidad y la de otros 93 nicaragüenses a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros rechazamos con todas nuestras fuerzas esta pretensión de despojarnos de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.